Muy buenas y bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a hablar sobre la gestión de tareas y de proyectos que podemos hacer en la plataforma de GitHub. Nos vamos a centrar en las características de red social que tiene y luego la gestión de issues, proyectos y wikis. Bien, las funciones de red social se basan en todo el tema de comentarios, seguidores y estrellas. Podemos hacer un seguidor de un desarrollador o de un proyecto en concreto y podemos puntuarlo, darle un cierto reconocimiento poniéndole una estrella. Entonces de esta manera los proyectos ganan reputación y demás. Los comentarios, pues podemos establecer comentarios en cada commit o comentar determinadas líneas de código o para que se haga un pequeño debate sobre determinados cambios y demás. Y entonces la gente pueda participar del desarrollo. Todo el tema de estrellas se gestiona aquí en la parte de arriba. Entonces podemos hacer un watch para hacer un seguimiento de un repositorio. Podemos ponerle una estrella y de igual manera podemos hacer un seguimiento del desarrollador pinchando y haciéndonos follower, seguidor. Bien, en todo el tema de comentarios podemos hacer comentarios, por ejemplo, dentro de los commits. Es decir, podemos localizar un commit en concreto, por ejemplo este último, y podemos crear un comentario. Este comentario estaría asociado a dicho commit. También podemos hacer comentarios sobre determinadas líneas de código. Aquí en la comparación podemos hacer un comentario aquí y dicho comentario quedaría asociado y se iniciaría un hilo donde la gente interesada en el proyecto, desarrolladores y usuarios, pues podrían participar. También es muy útil a la hora de corregir prácticas, es muy útil porque nos permite en un momento dado indicar al alumno un comentario en una línea determinada de código o en un fichero o en un commit que haya hecho sobre determinados cambios. Y podemos darle aquí una pequeña retroalimentación o indicaciones de cómo tiene que hacerlo. El formato que utiliza GitHub para todo el tema de comentarios es el formato Markdown. Es un formato de marcado ligero. Hay una guía que os pondré en los apuntes y tenéis un poco las opciones de formateo. Por ejemplo, para hacer un encabezado de nivel 1 se pone una almohadilla. Un encabezado de nivel 2 serían dos almohadillas. Negrita, cursiva, etcétera, etcétera. Tenéis ahí todos los comandos que son. Hace referencia a citas. Pone el código. Enlaces, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis una pequeña ayuda en el editor. Tenéis ahí una serie de botones que nos facilitan un poco el tema. Por ejemplo, si vamos a poner un encabezado, le damos a este botón y automáticamente nos crea las almohadillas. Esto sería un encabezado de nivel 1. Si le damos a preview vemos el texto ya formateado. Y, por ejemplo, podemos poner también listas ordenadas. Que es un guión, etcétera, etcétera. Ahí tenéis ayuda y la ayuda de los botones. O si no, pues lo vais aprendiendo un poco la sintaxis. La verdad es que es bastante cómoda y bastante intuitiva para el que no la conozca. También se puede hacer referencia a una persona. Por ejemplo, si queréis mencionar a un usuario o a un equipo, ponemos la arroba y entonces podemos poner su nombre de usuario. Con lo cual ese usuario estaría referenciado aquí y recibiría una notificación. También podemos hacer referencia a una issue. Luego lo veremos. A un pull request. En ese caso es con la almohadilla seguida del número del issue correspondiente. Si le damos a publicar comentario, se quedaría guardado ahí. Y entonces cada vez que alguien accediera a ese commit, pues vería... Entramos aquí en el tercer commit, por ejemplo. Y vemos ahí el comentario. Y nos aparece aquí también el iconito de comentario para indicar que se ha empezado una conversación sobre dicho commit. Todo el tema de suscripciones, las notificaciones y demás depende de los ajustes que hayáis establecido en vuestra cuenta. En principio, todo lo que llegue a vuestros repositorios os lo notificarán vía correo electrónico. Pero bueno, también lo podéis desactivar o configurar. Eso en cuanto a funcionalidades de red social, vamos a hablar ahora del tema de los issues. Los issues es una funcionalidad que está muy bien también. La tenemos disponible en esta pestaña. Los issues nos permiten llevar la cuenta de tareas que se tienen que realizar en el repositorio. O publicar bugs o problemas de funcionamiento, preguntas... Es decir, cualquier cosa relacionada con el repositorio. Aquí aparecerían. Y entonces podemos, por ejemplo, crear un issue dándole aquí el botón verde. Por ejemplo, tenemos que realizar una primera tarea. Ponemos aquí el título del issue, los comentarios, también el formato markdown. Y ya lo podríamos crear. Entonces nos aparecería... Nos inicia una conversación asociada a dicho issue, que sería esta. El primer mensaje sería la descripción del issue en cuestión. Si venimos aquí a la lista, veremos que tenemos aquí una primera tarea. Este issue en principio está abierto. Los issues pueden estar abiertos o cerrados. Abiertos se supone que todavía no han finalizado y cerrados cuando han finalizado. Cuando accedáis dentro, la gente puede comentar, establecer una conversación y cuando se considere que ya se ha solucionado o se ha cerrado, se puede cerrar el issue. Si solo queréis hacer un comentario, pues simplemente le dais al botón verde y entonces se añade comentario, pero no se cierra el issue. Si lo queremos cerrar, entonces publicamos un comentario y le damos a cerrar. En este caso, el estado cambia, aparece closed y ya no nos aparece en la lista, sino que nos aparece dentro de la lista de cerrados. Así que da ahí el histórico. Aquí las posibilidades son varias. Podéis definir, por ejemplo, una lista de tareas que tienen que realizar los alumnos dentro de este repositorio. Conforme las vayan realizando, pues las pueden ir cerrando. O, no sé, podéis poner un repositorio con una serie de fallos que los alumnos tienen que corregir. Tienen que elegir cada uno un fallo y corregirlo. O una serie de funcionalidades que queréis añadir y, bueno, pues la persona en cuestión tiene que ir haciéndolo o no. Y cuando lo haya realizado, pues lo puede cerrar. Esto está integrado con el sistema de commits y demás de una manera muy curiosa. Por ejemplo, si ponemos una segunda tarea, un segundo issue. Y lo creamos. En principio se queda aquí abierto. Aquí lo tenemos. Y podemos, digamos, cerrarlo automáticamente a través de un commit. Normalmente es la manera de cerrar los issues. Es decir, se hace un trabajo. Ese trabajo se publica en un commit. Y el commit es lo que, digamos, cierra el issue en concreto. Entonces, en GitHub lo integra de una manera, que es la siguiente. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestro repositorio sobre el que estamos trabajando. Vamos a irnos a la rama master, por ejemplo. La rama principal. Y dentro de la rama principal vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a editar, por ejemplo, el fichero este de muebles que teníamos. Añadimos un nuevo elemento. Hacemos un status. Y un div. Vemos que hemos añadido iones. Añadimos cambios. Y aquí viene la integración. Si dentro del mensaje del commit ponemos una palabra clave. Por ejemplo, la palabra close o closes. Creo que también admite closed. Ahora os pondré el enlace donde están esas palabras claves. También sirve, por ejemplo, fix. Que es arreglar en inglés. Entonces, podemos indicar el nombre del issue con una almohadilla. Localizamos. Aquí tenemos el issue. Aquí tenemos cómo se identifica. Es el issue número 2. Almohadilla 2. Entonces, si nosotros publicamos un comentario. Podemos poner el texto que queramos. Y en un momento dado, ponemos, hacemos referencia al issue 2 y ponemos close almohadilla 2. Guardamos el commit con ese nombre. Cuando hagamos la publicación arriba. Ahí lo tenemos. Si recargamos la ventanita de los issues. Veremos que se ha cerrado automáticamente. Si entramos en el issue y localizamos en una tarea. Vemos que ha pasado. Ahí tenemos el mensaje. Y nos dice, Pedro Prieto ha cerrado el issue. Y tenemos ahí la referencia al commit. Si entramos aquí. Estamos viendo el commit sillones que acabo de hacer. Con ese texto. Ese texto lo detecta GitHub. Ahí tenéis el cambio que hemos hecho. Y automáticamente busca el issue asociado. Además nos lo enlaza aquí en la web. Y lo cierra directamente con ese commit. Entonces es una manera muy sencilla de cerrar los issues. A través de cambios de código. En principio se cierran cuando los cambios van a la rama principal. Si hubiéramos hecho referencia en una rama no principal. No se cerraría. Los cambios solo se cierran en la rama principal. La que tengamos definida como principal. Que por defecto es master. Los issues pueden ser decorados utilizando etiquetas. Las etiquetas, también llamadas labels. Nos permiten aportar información adicional a cada uno de los issues. Se gestionan dentro de la pestaña de issues. En este botón. Si entramos veremos que ya tenemos alguna creada por defecto. Y podemos añadir o modificar las que tengamos. Borrarlas, editarlas y demás. Las etiquetas nos permiten categorizar los issues. En función del tratamiento que les vayamos a dar. Una posible aplicación también es para estimar tareas. Mucha gente utiliza lo que se llama tallas de camiseta. Entonces, por ejemplo, si las tareas relacionadas con el issue son de muy poco trabajo. Pues podemos crear una etiqueta que se llame xs. Si la tarea es muy grande. Pues podemos crear una tarea, por ejemplo, l. En definitiva, podemos adaptarlo un poco a nuestra propia metodología de trabajo. Si ahora creamos un issue nuevo aquí. Podemos asignarle la etiqueta a través de este menú o bien desde el menú externo. También se podría. Podemos ir a asignar una o varias etiquetas. De esta manera, el issue tendría esa etiqueta asignada y la lista general se vería como tal. Así podríamos categorizar y, bueno, digamos, clasificar los issues en función de las etiquetas que tengan asociadas. Podemos hacer un filtrado. Ahora, en este momento, solamente se mostrarían las tareas, los issues de tipo xs, etc. Otra funcionalidad interesante que tenemos son los proyectos. Los proyectos nos permiten también utilizar una herramienta para el seguimiento de gran cantidad de tareas. En definitiva, de proyectos que emprendamos a nivel tanto individual como de grupo relacionados con el repositorio en cuestión. Para ello, accedemos aquí a la pestaña de projects. Y aquí podemos añadir un proyecto nuevo. Podemos crear un proyecto. Ponemos el nombre. Y el proyecto va, normalmente va asociado a proyectos de tipo Kanban. Es decir, de tablas con el estado de la tarea. Y podemos, digamos, pasar cada tarea de un estado a otro y así llevar un seguimiento de lo que queda por hacer, lo que está en proceso y lo que se ha terminado. Esto lo van mejorando cada cierto tiempo y ahora permiten incluir una serie de plantillas. Ahí tenéis algunas. Algunas es totalmente personalizable. Las columnas las podemos añadir o quitar las que queramos. Y tenéis algunas de las más utilizadas, como son las tablas Kanban. Tenéis aquí el Kanban básico o el Kanban automático. Y luego tenéis, pues, si queréis aportar reviews, revisiones a lo que tenemos. Vamos a ver cómo funciona la de Kanban automático, que en principio es quizá la más interesante y sencilla de usar. Le damos a crear y automáticamente nos aparece aquí una lista de tres columnas, como podéis ver, con to do, in progress y done. Tareas que hay que realizar en progreso y que se han completado. Entonces aquí podemos ir añadiendo tareas. Aquí nos muestran algunas de ejemplo, como cosas que podemos hacer. Y, bueno, pues podemos arrastrar cada una de estas tarjetas y hacer un seguimiento de lo que nos queda por hacer o lo que está hecho. Se pueden crear notas sencillas. Entonces ya estarían disponibles para trabajar. O también se pueden añadir issues. Ahora mismo aquí en la versión, en la parte de Add Cards no tendríamos ninguno. Pero si tuviéramos un issue abierto, vamos a crear uno. Vamos a crear un par. Por ejemplo, tarea 4 y tarea 5. Nos vamos otra vez al proyecto. Seleccionamos nuestro proyecto. Y ahora aquí donde pone Add Cards, en este botoncito de aquí, ya tenemos disponibles los issues correspondientes. Entonces digamos que podemos utilizarlos como si fueran tarjetas también. En este caso estarían por hacer. Y como hemos elegido la plantilla de Canva en automático, la ventaja que tenemos es si alguno de estos issues lo cerramos, automáticamente quizás nos lo colocará en la columna de Realizado. Accedemos a la tarea 5, por ejemplo. Venimos aquí o desde el otro menú de issues. Y vamos aquí al detalle. La podemos cerrar. El issue estaría cerrado. Y si volvemos al proyecto, vemos que automáticamente nos lo ha marcado en la columna de Realizado. Es decir, cuando se cierra un issue, automáticamente va a esta columna. Esto solo funciona si habíamos elegido la plantilla que hemos elegido, la de Canva en automático. Aquí en el progreso podemos ver una pequeña gráfica con el estado del proyecto. Una tarea realizada, una en progreso y cuatro por hacer. Esto se actualiza de manera dinámica. Ahí lo tenemos. Y nos permite hacer un seguimiento más o menos sencillo del estado del proyecto, de cómo evoluciona, qué te queda por hacer y demás. Las columnas, como digo, son totalmente personalizables. Podemos añadir otra aquí. Y luego si queréis agregar algún tipo de automatización. Entonces tendríamos cuatro columnas. Si hay alguna tarea que tiene que pasar por otro estado adicional, pues lo pondríamos ahí. De la misma manera, si no nos gusta la columna, pues podemos borrarla. Entonces para el trabajo con proyectos con tablas de este estilo, tipo Kanban y demás, pues también tenemos aquí una herramienta muy sencilla que además se integra de manera fácil también con todo el tema de los issues. Por último tendríamos las wikis. También podemos crear una wiki del repositorio y añadir las páginas correspondientes a la wiki y demás. Entonces esto funcionaría ya como una wiki convencional. Ya esto en principio no lo vamos a comentar porque funciona como una wiki más. Y ya pues si estáis interesados, pues podéis echar un vistazo y jugar un poquito con ello para ver cómo funciona. Con esto completaremos un poco las posibilidades que tenemos para todo el tema de gestión de tareas y proyectos. No hay que usarlo todo, por supuesto. Al final nos tenemos que quedar con lo que nos sea útil y nos sea sencillo de utilizar y sobre todo que nos reporte algo beneficioso. Entonces si solamente se quiere funcionar con issues, perfecto. Si se quiere funcionar con issues y milestones, estupendo. Si se quiere funcionar con proyectos, bien. Al final son posibilidades que tenemos y herramientas que nos da GitHub. Y bueno, pues al final lo interesante es quedarse con lo que más útil nos sea. Espero que os haya parecido interesante. Un saludo.